Bien, continuamos con Arroba Meridiano CNI a través de Red Nacional de Noticias Canal 27. Recuerde, este programa se transmite también después de un par de horas a través de Canal Nacional de Informaciones CNI en YouTube. Cada día somos más, suscríbase a ese canal. Primero revísela, si le gusta, suscríbase. Si le gusta mucho, recomiéndeselo a un amigo. Y si le gusta demasiado, pues promocionen abiertamente. Hoy el matutino Diario Libre, iba a decir Última Hora. Tú no le diste Última Hora. Sí. Diario Libre trae escueto a la subida de rubros agrícolas en el 2018. Pero yo no le veo esa actitud. Tú que tienes un conocimiento amplio de este tipo de cosas, plantea que la yuca subió a un 32.85% de precio en el 2018. 18. 18. Yo lo pongo, no te apures. A mí me parece que tuvo que haber subido mucho más. Porque de comprar... Si tú te vas al supermercado... Ah, no. Un 100%. Un 100%. Y si te vas al mercado en la calle, por lo menos un 60, un 75%. Por ejemplo, la yautía... Espérate, porque yo empecé por la yuca. La yautía subió, según Última Hora, el Diario Libre. ¿Es de los mismos dueños, verdad? De los Pellera, ¿no? No sé si Última Hora es de los Pellera. Era. 31,8%. No, eso está mal. Tuvo que haber subido más de un 100%. Yo la compraba a 20, a 19 pesos, la libra. No en el supermercado. No en el supermercado. El supermercado llegó hasta 84 pesos, la libra. Y yo le he comprado de ahí, en la calle, hasta 50 pesos, la libra. El orégano subió 18,3%. Dicen ellos. Es posible. El aceite de oliva, que es importado, creo que ha subido poco con relación al dólar. Porque dicen ellos que subió un 12,91%. Habrá que ver qué aceite de oliva es ese. Si es normal que utilizamos aquí... Hay una marca conocida, creo que no, que se equivocaron ahí. Subió más de un 25%. Pues tiene que subir directamente proporcional a lo del dólar. Así es. Y tal vez un chismá, porque entonces el importador aprovecha y dice, déjame asegurar. La cebolla, dicen que subió un 12,3%. Pero tú y yo fuimos testigos el otro día, que no fue en el supermercado, que fuimos a comprar un saco de cebolla y nos pidieron como 2,000 pesos o algo así. Una cosa que yo me quedé, no un saco grande, un saquito así. ¿Por qué no ponen los plátanos? Es que los plátanos están caros desde hace mucho. Pero dice Omar Benítez que no, que todo eso está barato. Que está súper poblado. Pero si está súper poblado debería... Normalmente los supermercados valen 18 pesos con 95 centavos. Un plátano. Pero que a mí lo que no me gusta básicamente del enfoque que Danilo le da a ese sector es que él cree que si a los productores le va bien, y le va bien si están vendiendo un plátano, pero ahí entra la cadena de comercialización, de transportación y comercialización. El producto final termina en 18 pesos con 95 centavos. Ahora, ¿cuánto gana un productor por unidad de plátano? A veces no gana nada. Le va mal, ¿verdad? El que gana es el de la distribución, exactamente. En la comercialización. Y entonces, en la economía, usted tiene que lograr un equilibrio, una compensación entre productor y consumidor. Tan sencillo como eso. Pero mira, yo te pongo un ejemplo sencillo, rápido. Yo el otro día compré unas papas y las compré directamente al productor. Creo que salía la libra de papa y no te, si no me estoy yendo como a nueve pesos. Directamente del productor. Ahora, cuando tú vas al supermercado. 40 pesos. Una libra de papa. Entonces, eso es terrible. Sí. En la línea de distribución se llama de 31 pesos. Sí, sí. Pero entonces, ¿cómo el gobierno puede controlar, como regulador? Mira para otro lado y dice, no, globalización, libre comercio. Bueno, habría que ver si es que no hay algún funcionario metido en ese negocio. Porque ese es el tema. No. No regulariza muchísimo negocio porque hay funcionarios que tienen todos los millones del mundo en eso. Entonces, ¿quién se va a meter en eso? Te digo esto, porque estos son rubros agrícolas. Para mí es un absurdo que le queramos vender yuca a los chinos. ¿Y piña? Ya hablamos de que China es uno de los principales productores de piña a nivel mundial. ¿Y qué mercado vamos a tener? El mismo ministro de Agricultura plantea un inconveniente esencial para la fluidez del comercio con China, si es que se produce. Y es el tiempo. Ahora, dice él, que para mí dura 25 días un embarque. Imagínate. Que están haciendo unos acuerdos para cruzar por el canal de Panamá y va a durar 15 días. Como quiera, dura mucho. ¿Cuánto dura Florida? Un día, creo, dos días como máximo. Ya, eso dura menos, yo creo. Entonces, ¿no puede ser competitivo China con el TLC a menos que no venda basura? Y que nosotros no tenemos un tratado de libre comercio con China, ¿qué pasó? Bueno, nosotros lo que tenemos en relaciones diplomáticas y comerciales con China. Comerciales desde el 2009, creo. Pero bien, te hablo de eso porque hay un tratado de libre comercio que el ministro de Agricultura plantea que el presidente dio el sí para la revisión. Bueno, pero si vamos a revisar el tratado de libre comercio, eso es un punto interesante, interesante para todos, porque el ministro de Agricultura velará, me imagino yo, por proteger a los productores agrícolas. Pero me imagino también que desde el Departamento de Comercio de los Estados Unidos le van a decir, ven acá, ok, ¿qué es lo que tú quieres que te modifique en qué? Que no entre el arroz norteamericano aquí a precios inferiores que el dominicano, pero hay un asunto con los vehículos y con los electrodomésticos norteamericanos. Cuando se completó el tratado de libre comercio con los Estados Unidos, se hablaba de que en el 14, 15, 16, 18, iba a venir desmontes consecutivos. Eso en el tema de los vehículos, los automóviles, indicaba que a la fecha usted iba a adquirir un automóvil norteamericano al precio que usted lo compra en los Estados Unidos. Eso se ha dado. Para mí un fallo de Wally Brewster, por ejemplo, que duró un tiempo aquí fuñendo con los LGBT, en vez de decirle al gobierno dominicano, mire, acójase al tratado de libre comercio con nuestro país y los precios de los vehículos que bajen. Porque ¿qué sucede? Le desmontan los aranceles, pero entonces le aplican una serie de impuestos internos que vayan a compensar los aranceles. Al fin y al cabo, es una burla al tratado en sí y una carga sobre los hombros de los ciudadanos que pretenden tener un carro nuevo. Por eso es que usted ve tanto carro viejo en la calle, porque la gente no puede comprar un carro nuevo. Un carrito utilitario de 10 mil dólares, 12 mil dólares de Estados Unidos, aquí ¿cuánto cuesta? 30 mil. Eso es más o menos el precio. Y si usted quiere un carrito de 20 mil dólares, entonces le va a costar 60 mil dólares, aquí 45 mil. Entonces, por todos los impuestos que le tienen a los concesionarios y a los dealers. Estoy hablando de carros nuevos. Si todavía el carro es usado, pues la Cámara, el Congreso Nacional aprobó un proyecto de ley, por lo cual, que es un absurdo también, los vehículos de 8 años de producción para abajo podían entrar aquí sin ningún tipo de problema. Ah, no, el presidente vetó eso y dejó esa ley en 5 años. ¿Cuándo? Lo correcto sería que un vehículo pueda tener 100 años. Ahora, si pasa el examen que se aplica aquí a los vehículos, entonces ese vehículo puede entrar. Un vehículo de 10 años de colección, un vehículo de 20 años, un vehículo de 5 años, de 7 años, que esté nítido. ¿Por qué carajo no puede entrar aquí, si está en buenas condiciones físicas? Entonces, eso es una forma de amortiguar los negocios en el ámbito de la industria automotriz aquí en República Dominicana. Nadie habla de eso. A veces uno que otro le habla, los concesionarios no hablan por temor a aduanas también. Pero lo cierto es que República Dominicana sí ha burlado del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, hiriendo los negocios de los americanos, pero cargándonos el dado a los consumidores dominicanos. Yo pienso que ese tema de la revisión del TLC, yo no sé si el ministro de Agricultura sabe lo que está hablando, o en qué terreno se está metiendo, o si es que ya ellos cuantificaron cuánto es que se van a ganar y están buscando la manera de ajustar eso, o quieren congraciarse porque este gobierno se ha convertido en el gobierno más caricaturesco. Ahora quizá ellos quieren enchularse con el gobierno americano después de hacer relaciones con China, de muchísimos temas de corrupción, entonces quieran entregar lo que queda. Es que no lo van a hacer, es al contrario, porque Estados Unidos no se ha quejado del Tratado de Libre Comercio con República Dominicana como se queja con China, con México y con Canadá. ¿Por qué no sé qué es Estados Unidos o Donald Trump? Porque la balanza comercial es favorable a los Estados Unidos. El intercambio de productos indica que nosotros debemos comprarle mucho más dinero que lo que los Estados Unidos nos compran a nosotros. Nosotros, Estados Unidos compra materia prima, básicamente, y nosotros compramos productos elaborados. Tan sencillo como eso. Ahora, el señor Benítez podrá tener razón en el área agrícola. Tal vez negociaron aperturas de los cereales que Estados Unidos tiene una mayor productividad, un mejor costo, no sé. Y eso pudiera colocar precios mucho más bajos que los mismos productos nacionales en esa área. Pero yo te pregunto a ti, entonces los beneficios del TLC en todo este tiempo, que se supone que los productos agrícolas, por poner un caso en la materia del señor Benítez, no han experimentado una baja significativa. No, él lo está haciendo ahora, Daniel. Ahora, el espíritu del Tratado de Libre Comercio, ¿cuál es? Que exista un mayor flujo, intercambio comercial entre las dos naciones, que los dominicanos podamos adquirir productos norteamericanos, desde tecnología hasta lo que usted quiera, a un precio que los norteamericanos compran allá. Pero, ¿qué hace el gobierno? Ok, te quito la aduana, pero te meto impuestos internos. Te recalgo de tal forma que cuando tú chocas ahí, no hay forma. El ejemplo más visible es el de los automóviles. Pero cualquier tipo de tecnología norteamericana que no sea vanguardia en el mundo, te cuesta a ti dos veces y hasta tres veces más que lo que tú lo compras en Estados Unidos. Yo te lo resumo de la siguiente manera. La renegociación del TLC, yo lo diría con las palabras del amigo aquel, algo huele mal en Dinamarca. No estoy conforme por el engaño que ha existido detrás de ese Tratado de Libre Comercio. No sobre Estados Unidos, que nos ha engañado a nosotros, no. Sino el gobierno dominicano, que usando su posición de buscar dinero donde sea, se han convertido en insaciables, entonces se ha convertido el TLC en un simple relajo. Pero, del otro lado, también se está burlando de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que quiere Estados Unidos? Vender su producto. A ellos no le importa eso. No, vender su producto. Y a la hora que el gobierno dominicano tire escalas, el desmonte aduanal se puede ver en papeles, pero es compensado, vuelvo y repito, por los incrementos aquí de la Dirección General de Impuestos Internos. Y tú no ves ningún concesionario hablando de eso. Pero están dolidos, están dolidos. No lo hacen porque saben que le va a caer atrás el fisco dominicano. No, y cuando tú te atreves a traer un carro, el otro día llamaba un señor aquí, que trajo un carro americano de los Estados Unidos, con todo lo que el TLC significaba. Los requisitos. Se lo quitaron en aduana. Y después inventaron un truco que no, que qué sé yo cuánto. Él dijo, pero entonces démelo por pieza para yo venderlo, porque es mío mi carro. Sí. Finalmente se quedaron con el carro y ahora lo van a subastar. Él está en el Tribunal Superior Administrativo demandando aduana. ¿Y cómo se llama ese señor? Él, no recuerdo, llamó aquí al espacio. Me dijo que hasta podía traernos los documentos para ilustrarnos mejor del tema. Los Estados recaudan, pero no pueden ser usureros en el manejo de los impuestos. Ese sería un buen punto para la señora Verstel, actuar aquí en República Dominicana, la diafanidad del tratado en sí. Ahora que el señor Benítez intenta renegociar el acuerdo, me imagino yo en materia agrícola, ojalá que sea completo el acuerdo y que se miren esos puntos, porque a final de cuentas los consumidores dominicanos van sobrecargados cuando tienen que comprar cualquier tipo de mercancía en el mundo, no solamente en Estados Unidos. Me acordé de ti hoy porque vi a un tipo en la prensa del Banco Mundial, el representante aquí en el país, que indicó que el Banco Mundial aprobó un financiamiento adicional por un monto de 100 millones de dólares para el Ministerio de Educación. 100 más. Oye, para mejorar la calidad de la educación y del aprendizaje en República Dominicana. Entonces Andrés Navarro, que es ministro de esa cartera, dice que este apoyo adicional del Banco Mundial impulsará la más profunda transformación liderada por Danilo Medina y contribuirá a ayudar y producir mejores resultados ecuativos a mejorar las oportunidades de empleo e ingresos para todos los dominicanos. 5 mil millones de dólares para la franca china. Eso es lo que se llama demagogia barata. Lo primero es que el Banco Mundial, ¿por qué tiene que prestar la educación? Si educación debiera no utilizar un jele prestado con todos esos recursos de que dispone, este año educación va a recibir alrededor de 165 mil millones de pesos. Entonces, vamos a hacer un poquito de historia. ¿Qué se habló aquí cuando en el 2012 ganó Danilo Medina? Que iban a transformar la educación, que iban a destinar una suma cuantiosa, que es el 4%, que sí es cuantiosa. Conjuntamente con eso salió un movimiento que se llamaba Que Ella Aprende Conmigo o algo por el estilo. Y ya a los seis meses estaban diciendo que aquí no habían analfabetos. Y sale a la calle para que tú encuentres analfabetos de todo tipo. Ve al palacio para que tú encuentres analfabetos en todos los segmentos. ¿Y tú no te acuerdas aquella famosa graduación de Roberto Salcedo con un grupo de gente que cuando fueron dijeron No, a nosotros nos pagaron para venir aquí. Que no sabían leer ni siquiera. Sí. Una vagabundería. Entonces, aquí se está dando palos a ciegas en la educación. Prueba de eso es, en este año, la misma educación elaboró un informe Determinando que los niños de segundo o tercer curso de primaria El 90% no sabían leer ni escribir. El 90% en las escuelas públicas. Que los colegios privados sí saben leer y escribir. Pero en las escuelas públicas no sabían leer y escribir. Y entonces, este señor, ministro de Educación, dice que este apoyo adicional del Banco Mundial impulsará la más profunda transformación liderada por Danilo Medina. Es decir, él coge un estribillo de cualquier cosa y lo pone ahí. Y entonces termina que es para producir mejores resultados educativos y mejorar oportunidades de empleo y de ingresos para todos los dominicanos. ¿100 millones de dólares para la campaña? Pero 100 millones de dólares, tú vas a mejorar sustancialmente. Si tú tienes 165 mil millones de pesos, 100 millones de dólares son 5 mil millones. Es decir, eso es un 2%, 3% de lo que tú manejas. Y tú me vas... que ya eso es lo más grande del mundo. Es decir, ustedes se han empeñado en gobernar con préstamos. Y va a ser una situación terrible para nosotros, los dominicanos, en un futuro próximo. De hecho, ya la cosa se está vislumbrando oscura. Cuando despertemos, vamos a estar arropados de deuda por todos los lados y no va a haber forma de pagar nada. Y entonces, si Danilo está ahí todavía, va a dirigir un discurso a la nación después de una situación complicada social que se puede presentar aquí. Y va a decir que debemos sacrificarnos todos porque son horas de entendimiento y que el panorama internacional pinta raro. Si carajo, el panorama internacional y el nacional pintan raro porque ustedes están haciendo una fiesta constante. Ustedes están haciendo un mal gobierno, una mala administración. vuelcan recursos donde no se necesitan y donde se necesitan, cierran la llave. Piden préstamos prestados ya para pagar intereses y para pagar cosas que no son importantes para el desarrollo del país. Hacen un elevado, ¿cómo se llama la cosa esa? Un teleférico de un lado que si moviliza un segmento poblacional no es significativo y olvidan obras trascendentales como el metro. Que en vez de estar inventando con teleférico lo que tenemos que estar haciendo muchas líneas del metro que conecten al Gran Santo Domingo en una gran red. Y luego que se termine con eso, agarrar a Santiago y por orden de población ir paso a paso por toda la geografía nacional. Pero si el presidente no ha dicho nada de que tan solo en un hospital autorizado por él se hayan gastado 15 mil millones de pesos, lo que costó la línea 2 del metro, eso se gastó en un hospital que no se ha terminado. ¿Qué pericia habrá? Así cualquiera canta dolorita. Óyeme. Así cualquiera canta dolorita. Entonces este ministro, un tipo que no sabe nada de eso, dijo que en su gestión iba a parar el tema de la construcción de escuelas y que se iba a centrar en la tecnificación de los maestros y ha sido todo lo contrario. Ha seguido haciendo cajones porque no son escuelas. Cajones. Ahora el presidente va a inauguraciones de escuelas de 10 aulas y de 12 aulas que uno lo que hace es que se ríe. Porque andan buscando de dónde agarrarse para tratar de dar un impacto publicitario. Bueno, pero ojalá que dieran un impacto publicitario con la verdad. Pero es que la verdad dura. Con pasos positivos, no con pasos en falso. Usted no puede... ¿Qué es lo que determina una construcción de la administración pública? La necesidad en un área determinada de parte de la sociedad de un servicio, por ejemplo. Aquí no. Aquí vamos a ganar unos cuartos, vamos a construir una cosa. Aquí se han hecho escuelas donde no hay gente. Se ha denunciado varias veces eso. Y usted no puede... Usted no puede primero pensar en la obra y después en las repercusiones. Usted tiene que pensar en las necesidades de un sector, de una población, de parte de un país, del país completo, y después plantear ese tipo de soluciones u otras. Entonces aquí se pone, ¿cómo que dicen? La carga delante de la carreta. ¿Así es que dicen? Así es. Y yo no quiero criticar al gobierno, y menos en esta época, pero esa es una situación que nos hace cómicos fuera de aquí. Es decir, aquí se plantea el negocio y después la necesidad. Vamos a hacer una escuela allí, que necesitamos un cuarto. Vamos a construir 56 hospitales, todos destruidos al mismo tiempo. Y todos los hospitales tienen hasta un 125%. Pero oye, lo de la escuela, yo quiero que la gente fije eso. Vamos a hacer una escuela en un desierto. Aunque no vaya gente, pero necesitamos hacerla. Porque tenemos que hacerla. Porque ahí es que está la cosa. Es un absurdo. Bueno, entonces todo eso usted lo liga con una información que da Max Fui y que da el diputado del PRM, Eugenio Sedeño. Eugenio Sedeño tuiteó, para que tú leas la de Max Fui. Fuente de entero crédito me informan que hay hasta 30 millones por cabeza de diputados que presten su voto en reforma. Siendo así, los votos sobren. Oiga, pero aquí la palabra no sirve para nada. El presidente se confesó, habló de Dios, le habló a sus compañeros de partido, le habló al pueblo dominicano que se entendía que esta era la última vez, se sobreentendía. Sobreentenderse es que eso no hay ni qué hablarlo. Se sobreentiende que ya yo no puedo ir. Y el presidente está en eso todavía. Después de un gobierno desastroso, que ojalá termine lo menos mal posible en el 2020, que ojalá termine lo menos desacreditado que se pueda. Y el presidente quiere más de eso. Inyectarle más de eso al pueblo dominicano. Entonces, el presidente, usted ha sido sobrevaluado. Usted ha durado dos periodos ahí. Como usted dijo en una entrevista que le hicieron, lo que no se hace en dos periodos, no se puede. ¿Para qué usted quiere más? Coja un aire por ahí y trate de negociar si puede volver en el 2050 o en el 2060. Que usted va a estar vivo porque usted dura mucho. Pero deje al país tranquilo por un tiempo. Que eso, el danilismo ha venido a dañar este país. A traer aires oscuros, negativos. Usted ve hoy al dominicano con un estímulo. ¿Cuál es la palabra? Un áurea. No, no, con la sintonía mala. Usted lo ve como atravesado, negativo. Y eso no es el dominicano. Eso se manifiesta, como comenzamos el espacio, con la gente conduciendo. Usted ve que no hay gentileza, no dan el paso. Sin importar que sea el presidente de la república a que sea el ciudadano más inferior que usted considere. Van conduciendo y yo tengo que llegar primero y a mí no me importa si te choco, si no te choco. Aunque usted no tenga nada que hacer para llegar a donde usted va. Pero está ahí. El que viene a manejar aquí tiene que durar dos meses o tres mil años. Para no enfermar. Y cógelo suave. Porque en la forma de conducir hay una radiografía de comportamiento. Dice Max Puig. Que el señor Medina le estaría ofreciendo 30 millones de pesos, una jipeta y una camioneta nueva a los diputados del PRM para que aprueben la repostulación reformando la constitución. Luis Abinader debe salir al frente y explicar eso. Abinader no tiene eso. Abinader está en su cemento y su vaina. En Tom John, con una camisa abierta y una vaina, una cadena. Privando el niño, es lo que no vivió. O Elvis. Sí, Elvis. Vamos a poner a la gente a hablar en los minutos que nos quedan, O'Neal. Faltan 12 días y horas para terminar el 18. 30 millones, una jipeta y una camioneta nueva. Uf. Recórcholes. Tiene mucho. Pero, ¿y de dónde Danilo va a sacar ese dinero? Oh, y no le acaban de dar 100 millones de dólares. No, pero eso va al Estado Dominicano. Oh, oh. ¿Y Danilo tiene? Él no puede coger su cuarta y se ven problemas. Preso cae. Y de los bolsillos de él, ¿él tiene para regalar todo eso? Tal vez. Pues, ¿qué? ¿Qué? ¿Eranilo Medina? Eso no es soborno. Pero claro que sí. Tú sabes que Martinelli... El procurador debería investigar esa báil. Oye, este chiste. Martinelli está preso por eso, por soborno. Pero también está preso por escuchas telefónicas. Ay, 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 ay. Aquí sí caerían presos mucho. Mucha gente, ¿verdad? Ay, 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 ay. Medio gobierno. Bueno, los israelíes, uno de los lugares preferidos para venderles República Dominicana. Sí, porque pagan el cash. No, y todos los funcionarios han comprado. La mayoría de funcionarios tienen su propia máquina. Para escucharlo a usted. Bueno, es que cuando ellos se van sin trabajo, ya tienen una empresa. Porque eso deja dinero aquí. Sí, 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 sí. Las escuchas telefónicas. El chantaje. Póngame, por favor, los números de teléfono. Bueno, a 12 días y horas para terminar el 2018 y darle paso al 2019, que esperamos que sea un año positivo para todos los dominicanos. Entonces, vamos a tomar 231 mil millones por un lado. El Banco Mundial le va a dar 5 mil millones de pesos más a Navarro. 150 millones de dólares que le dieron a José Ramón, por si acaso pasa algo algún día. A José Ramón, no, a Danilo. Bueno, a Danilo. 300 millones después, a lo poco para eso mismo, por si acaso. Es decir, 450 millones. Y tú, eso cuarto, ¿qué es lo que vamos a hacer con todo ese dinero? ¿Qué es lo que vamos a hacer? No, porque tú no vas a hacer nada. A ti no te toca nada. No, a mí me van a cobrar para pagar ese dinero. Es una situación que yo no quisiera hablar mal a la gente, porque usted ve una situación de ese tipo y usted sabe que el 19 no va a ser bueno. Ojalá que lo sea, pero no va a ser bueno. Y puede crearse una atmósfera de que sí va a ser buena, le dan a la maquinita de los cuartos, pero después eso tiene que tener un respaldo. O el dólar se va a poner a 500 por uno. Un momento, tenemos una llamada aquí. Buenas tardes. ¿Quién nos habla y desde dónde? Willy, te habla Francisco Gutiérrez de Jairo. Ah, pero... Espera, Francisco. ¿Y para qué Danilo quiere cuatro años más? Eso mismo pregunto yo. Oye, Willy, cuando este hombre llegó al poder, encontró un dólar estabilizado al 38.95. No, bájale, estaba a 38 o 37.90. Ok, está a 50 y tanto. La libra de arroz eléctrico estaba a 16 pesos, está a 32 pesos. El pollo estaba a 35 pesos, está a 60. Renovar un arma de fuego costaba 5.800 pesos cuando Lionel yo la tenía. Hoy cuesta 11.500 pesos. El peaje costaba 30 pesos, cuesta 60. El gas estaba a 90 pesos y está a 100 y pico. Entonces, cuatro años para qué más. El país no debía 25.000 millones de dólares y está sobre los 60.000. ¿Para qué Danilo quiere cuatro años más, Willy? Díselo tú al pueblo, ¿para qué? No, díselo tú. Yo veo tu programa, siempre que puedo aquí en la casa. Gracias. Estoy enfermo, díselo tú. Gracias, gracias. Pasa el sonido que tú tienes. Buenas. Eladio Sánchez de El Pantor. Adelante, señor Eladio. Daniel lo quiere secar el mar. Gracias por su llamada. No, con los pobres, con todo el mundo. O haciendo pobre a todo el mundo. Ahora el lío que iba a acabar con los pobres, pero no fue, no dijo en qué sentido el que iba a acabar. Ya, vamos con esto. Cuando tú ves que un presidente tiene que ir a inaugurar una funeraria a San Juan, es porque ya no hay nada que exhibir. Y ya el brincar un charco no le funciona. Tendrá que llamar a Joao de nuevo a ver que si relanza la vaina con el gobierno. Bien, eso, así piensa la gente del presidente. Usted no está en la cosa. Tengo otra nota de voz aquí. Buenos días, Daniel. Quisiera que tú me digas qué es lo que está pasando, o que comenten, con el gas propano, porque el petróleo sigue bajando y ellos lo siguen subiendo. Esta semana esperábamos que siguiera bajando, lo que hizo que subió. Y el petróleo sigue bajando. Entonces, ¿qué pasó con la presión que tenían los gasolineros para que les permitieran vender gas en sus estaciones? Lo que pasa es que este es un pueblo inmediatista. Cuando estábamos en el medio del lío, ah, sí, la presión ya se le olvidó porque bajaron dos o tres semanas. Pero tú no ves la cuestión del 4% de la educación. Un grupo de babosos, vestidos de amarillo, manejando una situación política. Cuando logran torcerle el pulso al gobierno que gana Danilo y le da el 4%, ellos se desligan de la cosa y dejan. Les regalan eso a los ministros de educación que han hecho lo que les ha dado la gana con el 4%. ¿Dónde están los amarillos enfrentando esa situación y requiriendo que se les diga en qué se gastan más de 150 mil millones de pesos cada año? Que este año va a llegar, repito, el 2019 a 165 mil millones de pesos. Y con la agravante de un ministro de educación, el actual, descarado, que dice que no va a renunciar, pero quiere seguir aspirando a la presidencia, con los cuartos de usted, con el dinero suyo. Vamos con esta nota. ¿Cuánto tanto que hablan? ¿Por qué no me suena como el país está? Yo no veo el país más. Oye, el país tiene calle nueva por todos lados. Tiene escuela por todos lados. Los niños tienen computadoras. Tienen su comida. ¿Qué más quieren? Ustedes no parecen hombres profesionales si son profesionales. Porque usted no tiene ni ética ni protocolo. Cuando él habla de protocolo... Yo me voy para mi casa. Deja eso. Protocolo a que él habla. Si su visión es esa, señor mío, pues yo le felicito y le respeto también su posición. Que diga eso en un carro público. Perdón, perdón. Ahora, yo tengo mis posiciones y veo la vida a mi forma. Si yo estoy equivocado, muy bien hecho por usted, de que me llame a mí o que llame a un nieve, y diga, no estoy de acuerdo por usted. De que si somos o no profesionales, yo creo que en la forma de usted expresarse y en la de nosotros, queda sentado una cosa u otra. Nosotros respetamos sus puntos de vista, aunque no los compartamos. Los respetamos y aspiramos a que los televidentes de este espacio hagan lo propio con nosotros. ¿De eso se trata el respeto? ¿O no? ¿Tenemos llamada o no tenemos llamada? Tengo una llamada aquí. Willy. Sí, buenas tardes. Ese es Mario. Mario, ¿qué tal? ¿Qué tal, Willy? Señor Ramírez, un placer. ¿Cómo ha estado, Mario? Sí, sí, mío. Sí. Willy, yo me voy a referir a algo un poco penoso en decir esto. Quizá José Carlos Ramírez, a lo mejor no había nacido y Willy, si acaso, nació. ¿Cuándo era? En esa época. Eso en 1960. Willy, estamos viviendo la misma situación del 1960. Cuando el pueblo quería salir del señor Leonidas Trujillo. Danilo está muy nervioso, Willy. Ese hombre está por la reelección. Acomodé el lugar. Importe, logró el importe. Él dirá que si él no se queda, él prefiere debaratar el partido. Willy, esto está peligroso con este señor. No sé en qué vamos a parar, Willy. Esto está peligroso. Bien, gracias por su llamada. Ok. El problema está en lo de Sócrates. Te casas o no, como quiera te arrepentirás. Tú tienes una llamada. Ya cerraron. Se me cayó. Se te cayó. Que vuelvan a llamar, que nos marquen por aquí, por allá, por donde usted crea. Con su punto de vista sobre los temas. Repito, nosotros respetamos cualquier posición que usted mane. Aquí la tengo. Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, ¿quién nos hable y desde dónde? San Juan de la Maguana. Adelante, señor. Sí, sí, sí. Óyeme, una funeraria para los pobres. 45 obras inauguró Danilo ayer allá. No, 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 no. Oye, de la funeraria, tienen que hacer en los barrios. Ese solar costó 40 millones de pesos y la construcción vale 200 millones. Ustedes deben de hacer funeraria por barrio y que publiquen la realidad de la situación del valle que nos está llevando Satanás. Gracias. Ok. Gracias a usted. Este es arroba meridiano CNI transmitido por Red Nacional de Noticias. Canal. ¿Por qué? ¿Ya arrancó la musiquita? No. Desde que hablamos la funeraria. Canal 27. Recuerden, recuerden nuestra página en YouTube, Canal Nacional de Informaciones CNI. Visítenos, chequenos. Si le gusta, suscríbase. Si le gusta mucho, recomiéndeselo a un amigo. Y si le gusta demasiado, promocionenos abiertamente. Mañana volvemos, si Dios quiere, dominicanos.